Entonces, la idea es ir hacia un cambio social, un cambio cultural que nos permita recuperar nuestras comunidades, nuestros espacios colectivos comunes y los espacios públicos y el uso de las escuelas y de los espacios culturales. Por eso, en la comunicación son tres etapas, como ya lo hemos expuesto aquí en anterioridad. Primero se la escucha, es muy importante esta etapa, es un cambio del paradigma de cómo se debe trabajar en común sociedad-estado, también sociedad-sociedad. Es decir, primero y lo más importante, antes de juzgar, antes de decir y definir a una persona o de estigmatizarla, escuchemos, escuchemos a los niños, escuchemos a los adolescentes, escuchémonos en la familia, escuchémonos en el salón de clases, en fin, logremos este puente para construir posteriormente un diálogo que nos permita encontrar frente a estos problemas comunes que estamos enfrentando, pues las soluciones comunes que requiere el esfuerzo colectivo para llegar a esa solución que necesitamos. Y al final el resultado sería la acción social en conjunto, estado-sociedad, para cuidarnos todos en sentido abierto de la palabra, cuidarnos en lo personal, cuidarnos como familia y cuidarnos como sociedad. La que sigue, por favor. Estamos creando en todo México una red de clubes para construir la paz. Nuestro símbolo es la sombrilla porque representa protección, prevención. Donde veas una sombrilla verde, ahí te van a atender, escucharán lo que piensas, sientes y vives. Te van a brindar ayuda, así como información sobre prevención y tratamiento de adicciones. Te ofrecerán opciones culturales, educativas y deportivas en tu localidad. Escuchar a los niños y niñas, a los jóvenes. Es el primer paso para reconstruir los lazos humanos, familiares, comunitarios y sociales. Queremos una sociedad sana, en armonía, sin adicciones, para recuperar el México que siempre hemos sido. Busca la sombrilla. Únete. Aquí. Escúchate. Escucha. Escuchemos. Juntos. Por la paz.